De Aparicio y Chagra, quiero volver a Jujuy para todos los jujeños que se encuentran lejos del pago. Jujuy, ¿cuándo volveré? Ya me estoy volviendo tiempo Si cada día la vida me va llevando más lejos La vida me encadenó De la distancia estoy preso Palomas lleguen volando Y díganle a mi pago Que en la lluvia que lo moja Soy yo quien lo está llorando Ay, ¿cuándo podré volver? Volveré en coplas y en cantos Jujuy, si muero sin verte Le pediré a los cielos Que me tiren como lluvia Y florecer en tus cerros Que me tiren como lluvia Y florecer en tus cerros Jujuy, la han puesto de nombre Ha de ser cosa de Dios Que en el idioma del cielo así Así se llama al amor Podré volver Corral de lapachos florecidos O volveré hecho samba Enredado en mil guitarras Con los bombos de los truenos Pago alas de las tormentas Y cabalgando en un eco Y cabalgando en un eco Que dar maniado a mi tierra Ojo y si muero sin verte Le pediré Le pediré a los cielos Que me tiren como lluvia Y florecer en tus cerros Que me tiren como lluvia Y florecer En tus cerros Muchas gracias